¡Estás en una receta engordante más! El día de hoy te voy a enseñar a preparar unos deliciosos churros de azúcar. ¡Comencemos! 160 gramos de harina 160 mililitros de agua 80 gramos de mantequilla 2 piezas de huevo 3 gramos de canela molida 30 gramos de azúcar y una pizca de sal Pondremos el agua y la mantequilla en una cacerola a calentar a fuego bajo Estaremos revolviendo hasta que la mantequilla se derrita por completo En este punto añadimos la azúcar, canela, sal y harina De igual forma estaremos revolviendo y conforme avances notarás que se forma una masa Una vez que lo hayas conseguido la retiramos del fuego y dejamos reposar 2 minutos Añadiremos una pieza de huevo a la masa y revolveremos hasta que ésta se integre muy bien De igual forma haremos lo mismo con la otra Una vez lista la mezcla la pasaremos a una manga pastelera o una duya Colocaremos aceite a fuego medio bajo y esperaremos a que se caliente Para espolvorear los churros estoy utilizando una mezcla de 40 gramos de azúcar con 5 gramos de canela molida Para saber que tu aceite está caliente coloca una pequeña cantidad de la masa en él Y si ésta sube a la superficie y saca burbujas significa que está listo Ahora simplemente añade los churros de la longitud que tú quieras y espera a que agarren ese color café dorado característico Retiramos del fuego y quitamos el exceso de aceite Debemos de aprovechar que los churros aún están calientes En este punto los espolvoreamos y listo Muchísimas gracias por ver el video Si es así no olvides dejar un pulgar arriba y suscribirte a este lindo canal De este lado te voy a dejar las recomendaciones Yo me despido y nos vemos en la próxima Adiós